Oye, Dasha, tienes unas rayas realmente bonitas. No fue en vano pasar media hora pintándome. Eva te llevaría todo el día en mis brazos. Escucha, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Eres la mejor novia y también la más hermosa. Yo los miro y me entran ganas de tener una relación. ¿Qué dices? ¿Te gusta ser así de empalagosa? Saba, por tu esfuerzo, ahora te daré un masaje. Mi chica es la mejor. Pues sí, es muy bonito. ¿Acaso no quieres tener algo así? No, me entran ganas de vomitar. Violeta, ¿por qué vas adelante? Porque hago lo que quiero. Este tipo de relaciones en verdad me gustan mucho más. ¿Quieres decir que a eso se le puede llamar relación en verdad? Estoy harto. Yo lo estoy más. Aún no entiendes nada, Anya. Eso sí que es amor verdadero. Ah, ah, ok. Buenos días, Violeta y Michael. Ajá. ¿Cómo están hoy? Todo iba bien hasta que ustedes empezaron con sus preguntas estúpidas. Veo que Michael y tú están de mal humor como siempre en las mañanas. Por lo menos no aparentan como Eva y Saba. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Se refiere a que ustedes siempre son tan buenos. Para que todos sean sus amigos. Simplemente somos amigables. Eso es. Hay que valorar amigos así. Yo solo valoro una amistad honesta y verdadera. O sea, la amistad con Michael y Violeta. Dasha, pero tú ni siquiera sabes lo difícil que es ser tan agradable, buena y cariñosa. Y para que lo sepas, nosotros sí lo hacemos de corazón. ¿Y qué tal si ustedes le dan a Dasha una clase de cómo ser una señorita? Pues... De acuerdo, vamos a intentarlo. ¡Horra! No te arrepentirás, de verdad va a gustarte. Está bien. Y para que Violeta y tú no se aburran solos, le enseñarán a Anya cómo ser una chica ruda. ¿Qué? Yo me opongo y voy a llorar y morderé a alguien. Ya es muy tarde. ¡Madre mía! Dasha, ¿qué estás haciendo? Se me atascó el caramelo en la boca. Recuerda que con los dientes es de mala educación. Tienes que usar los palillos de los dientes, como yo. Tómalo, por favor. Pues no, con las uñas es mucho más cómodo. Bueno, hablaremos de eso después. Y además, veníamos aquí para tragar. No se dice tragar. ¿Tengo que enseñarte todas las normas de etiqueta? Solo espero que por lo menos nos traigan algo que sea rico. ¡Eva, tráelo! Tengan sus ensaladas y también un buen provecho. Te lo agradezco. ¿Qué rayos les pasa? Así se hace. Eva nos ha traído comida y nosotros tenemos que agradecer. Por cierto, ¿para qué hay tantas servilletas? Según las reglas de etiqueta, hay que ponerse la servilleta en las rodillas. Esto es aburrido. ¿Y a dónde vamos? Cierra la boca y camina. ¡Ay! Violeta, creo que empujamos a Eva. Siempre te distraes con tonterías, camina. Ay, lo que faltaba es que Ania se convirtiese en Violeta. Saba, ya llevamos una hora aquí y tú todavía estás masticando tu ensalada. Entiende. Hay que masticar muy bien la comida. Siéntate. Y finalmente vamos a comer los caramelos. No, no solo caramelos. Aquí tenemos todo esto. Ania, es la primera vez en mi vida que te envidio. Vamos, Dasha, no te distraigas. Ahora mira la manera para comer esto. Yo también quiero hacerlo de esa forma. ¿Rayos, Violeta? No puedo hacerlo. ¿Puedo tomar por lo menos una nuez para mí? No, no puedes. Ania, solo abre más la boca y empieza a comértelo. ¿Qué le hay? Realmente creo que Ania debería estar en mi puesto. No sé qué es lo que no te gusta, pero mi casillero me parece que está muy bien. Debemos hacer unos cambios urgentemente. ¿Y cuáles? Entiéndelo. Esto está muy vacío. Hay que llenarlo con cosas innecesarias. ¿Para qué haremos eso? Para que todos piensen que tienes mucho dinero y que eres increíble. Entonces, ¿así podré encontrar más rápido un novio? Por supuesto. Y no solo uno, sino cinco. Pues un segundo. Ania siempre es tan graciosa. En verdad cree todo. Ya preparé la ropa. Pues ahora solo hay que poner todo eso aquí. Por cierto, lo estás haciendo muy bien con Dasha. Buen trabajo. Gracias. Me esfuerzo mucho. Dame cinco. De acuerdo. Ya me voy. No puedo creer que haya caído. Espera. ¿Dónde está mi dinero? ¡Violeta! Ahora observa esto, Dasha. Que nunca se te ocurra hacer ese desorden. Pero... Ya veo. Ya tienes un desorden en tu casillero. Debí haberme quedado en casa hoy. ¡Finalmente, Ania! Te busqué por todos lados. Violeta, ahora seré realmente genial y tendré muchos novios. Michael, como siempre, no se te puede confiar nada. Vamos, Ania. Solamente estaba bromeando. ¿Qué haces parada? Hay que ordenar todo ahora. Está bien. Ya estoy muy cansada. Creo que este es el día más aburrido de todos los que hemos pasado en la escuela. Ya necesito un descanso de Violeta y Michael. Y yo de Saba y Eva. Ania, ¿dónde estás? ¡Dasha! ¡Se están acercando! ¡Hay que escondernos de ellos! Siéntate. ¿Has visto a Dasha? No. ¿Y tú a Ania? Tampoco. Es como si se las hubiera tragado la tierra. Por lo menos descansaré. Y yo leeré. Oye, Michael. ¡Basta! ¿Y qué si no me detengo? Michael, ya te lo pedí. Por favor. De acuerdo. Lo que digas. Michael, ¿acaso lo haces a propósito? ¿Qué? Ya no te estoy molestando. Qué complicado eres. Esto es muy insoportable. Michael, solo déjame leer en paz, ¿sí? ¿Por qué gritas? Histérico. Él tuvo mucha suerte de que me contuve. ¿Estás realmente segura de que no nos encontrarán? Segura. Ellos no nos encontrarán aquí. He buscado a Dasha en todos lados. Ahí están. Además de las dos. Ah, no soy Ania. Ah, no soy Dasha. Chicas, ya no son tan pequeñas para jugar al escondite. Así que ambas salgan de inmediato. Pero no nos tienen que gritar. Podemos explicarlo todo. ¿Y qué fue eso? Yo estaba muy preocupada. Aunque me den igual, tuve que buscar porque Eva me obligó. Aunque les contemos todo, ustedes no van a entendernos. Ania, tú sabes perfectamente que sé muy bien cómo escuchar. Escuchen, ya nos cansamos de que ustedes nos den las clases. Eva, tan solo mira lo débiles que son ambas. Pues no está bien que se lo diga, pero chicas, se están perdiendo la información más interesante. Sobre todo tú, Dasha. Te dije que no nos iban a entender. ¡Anya! ¿Qué? Límpiate los mocos ahora mismo. Es hora de convertirte en una chica ruda. Está bien. Dasha, también es hora de que te vistas como toda una señorita. Bien, ¿y a quién más se lo puedo hacer? No, no. Ay, eso no. Vamos, vamos. ¡No! ¿Alguien está gritando o es mi imaginación? Pues no lo sé, yo no he escuchado nada. Bien, Ania, mira. Cuando saques alguna mala nota en una prueba, tienes que romperla y tirar los papeles por el suelo. ¿Para qué debo tirarlos? Pues porque todos te prestarán atención y además eso se ve increíble. Y tú, como una señorita de verdad, recogerás los papeles de Ania. ¿Qué dices? Yo ni siquiera limpio en mi habitación. ¡Dasha! Ten la prueba e inténtalo. ¡Genial! Ahora a ti te toca limpiar. Pero yo odio hacer eso. Saba, ¿por qué estás tan enfadado? Como si no lo supieras. Tranquilo, solo te hice algunas cosquillas. Ajá, pero sabes que odio las cosquillas. Hola, chicos. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Las chicas nos han obligado a venir aquí. ¿Qué dices? ¿Sin razón? No, no sin razón, sino para que ustedes entrenen con nosotras. En verdad, a Violeta le encanta añadirme trabajo. Pues yo por mi Eva puedo hacer cualquier cosa. ¡Uy! Saba es tan bueno como siempre. Oye, Ania, cállate ya. Empezaremos jugando fútbol. Dasha, a ti te voy a enseñar yo y Michael a Ania. ¡Pues empecemos! Por fin nos deshicimos desastos. Por lo menos ahora tú y yo estaremos un minuto sin... ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Enséñamelo! Ania, ¿qué haces? Ya te dije cómo debes hacerlo. No, con ese método Michael nunca le enseñará a Ania a jugar fútbol. Me da mucho miedo hacerlo. ¿Y qué si me caigo? No te comportes como una niña. Tú solo haz lo que te digo. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Lo principal es llegar a entender la teoría muy bien. Y ahora empezaremos con la práctica. ¡Gol! ¡Hurra! ¡Lo he conseguido! ¿Pero cómo? ¡Fácil y simple! Y ahora el almuerzo de los campeones. Saba. ¿Qué? Creo que se me ha olvidado todo lo que me has contado sobre el fútbol. Bien, Saba. Solo cálmate. ¿Te encuentras bien? No, pero ahora vamos a estudiar todo una vez más. Me pregunto, ¿cuándo llegaron las chicas? Le he dicho a Ania que llegue tarde porque las chicas rudas deben hacer eso. Violeta, ¿qué le estás enseñando a Ania? Le enseño cómo hay que vivir. Pero eso no corresponde a ninguna de las normas de etiqueta. ¿Y eso qué? Solo disfruta. ¡Has venido para estropear a mi amiga! ¿Sabes qué? Tampoco me gusta cómo Dasha está cambiando contigo. Yo solo le enseñaré cómo ser normal. Parece que las chicas están aquí. ¡Está abierta la puerta! En serio, te encanta no terminar la conversación. Aquí estamos. Ah, ¿qué es eso de ahí? Un regalo. Se hace cuando vienes como invitado a casa de alguien. Eva, eso es lo que me enseñaste tú, pero Violeta lo hace de otra forma. Por cierto, Ania, ¿dónde está tu regalo? Yo misma le dije que los regalos para otras personas es una pérdida de dinero. ¡Eso es! Ania, últimamente me estás dando muchísimo miedo. Llevo dos horas sin poder ver a Eva. La echo tanto de menos. Treinta llamadas de Violeta. ¿Acaso no entiende que no tengo tiempo para hablar con ella? Ania, ¿viste aquel regalo? ¿No es el regalo que Dasha le trajo a Eva? Ajá. Lo veo. Ahora lo debemos agarrar sin que nadie se dé cuenta. O sea, ¿que quieres robar ese regalo? Algo así. Pero Eva me había dicho que robar es algo muy, muy malo. ¿Quieres ser alguien popular o no? Quiero. En verdad quiero. Entonces ve ahora. ¿Qué hacían mientras no estábamos aquí con ustedes? En verdad nada en especial. Ah, nos vamos ya. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Se comportan de manera extraña. Aún no te he mostrado mi regalo. ¡Claro! Espera, ¿dónde está el regalo? ¡Aña y Violeta! No voy a molestarte. No seas tan cobarde. Ya yo no creo en tus palabras. ¿Y qué tal si te he llamado aquí para hablar? ¿Qué te parece eso? Me pregunto de qué me quieres hablar. Estoy pensando si sigo hablando con Violeta o no. Ahora me pregunto, ¿por qué razón estás dudando de Violeta? Pues es que hemos empezado a hablarnos con más frialdad y a lo mejor tú tienes un consejo. ¡Qué gracioso! Tú nunca me pides consejos a mí. Empiezo a pensar que es una broma más. La verdad es que quería hablar contigo seriamente. Parece que no mientes. Te lo diré así. Creo que debes darle una oportunidad. Sorprende a Violeta y observa cómo reacciona a ella. Se me ha ocurrido una gran idea. Gracias, Ava. De nada. Violeta, ¿crees que sospechan que les hemos robado su regalo anoche? Ya déjame. Ya te he dicho que todo está bajo control. ¿Dónde estará Michael? Ellas no deben notar que lo sabemos. ¿No es mejor armar un escándalo de una vez? No, que ellas mismas no lo aguanten y que nos confiesen. ¡Estamos acabadas! Simplemente aparenta que tú no sabes nada. Las chicas hoy están realmente extrañas. Violeta, hoy traje algo para ti. Déjame ver. ¿Cómo es que puede mirarnos a los ojos? No va a adorar mucho. ¡Son muchos dulces! ¿Y esa es tu forma de sorprender a Violeta? Sí, le traje su comida favorita. Me encantan las papas. ¿Cuánto más puedo comer así? Violeta, ¿qué sucede? Me duele mucho el estómago. Violeta necesita ayuda ahora. Espera, Violeta. ¿Cómo es que te vamos a ayudar después de lo que has hecho? Sobre todo en casa de Eva. Ya dejen de presionarla. Ella está mala ahora. Chicas, perdónenme, por favor. No volveré a hacerlo nunca. ¿Lo prometes? Lo prometo, es mejor ser como Eva y Saba. Violeta, ¿te encuentras mejor? Ya se me está pasando. Michael, deshazte de estas papas. Como quieras. Ahora me parece que comerás ensaladas. No quiero comer ensaladas.